Un total de seis hombres detenidos, armas, vehículos y equipo táctico asegurado, fue el saldo de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del ejército mexicano, en Valparaíso Zacatecas. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los hechos sucedieron el pasado domingo 28 de agosto, cuando los efectivos realizaban recorridos de seguridad por las carreteras que conducen a la cabecera municipal de Valparaíso, en donde tuvieron contacto con un grupo de civiles armados, quienes al ver a los uniformados, comenzaron a detonar sus armas de fuego. Los militares lograron repeler la agresión, y se inició un fuerte enfrentamiento a balazos, el cual culminó en una persecución y la posterior detención de seis agresores. Los seis atacantes, tenían en su poder nueve armas de fuego largas, nueve artefactos tipo cartuchos, 85 cargadores de diferentes calibres, 11.800 cartuchos de diferentes calibres, seis chalecos tácticos y dos vehículos. Las seis personas y el arsenal fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que aportó los datos de pruebas suficientes a la juez de control, quien resolvió vincular a proceso a los detenidos, por los delitos de acopio y tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cargadores y de cartuchos también de uso exclusivo. Se otorgaron dos meses de investigación complementaria, y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.